Tu tambale, ella baila samba y yo ole Una voz me dijo Moncho cantale Me acuerdo que ni lo pensé, no, no, eh Entonces le canote, y yo la semilla y me la llevé Ella se mojo cuando la besé Parece mentira, me enamoré, que me enamoré Ella se puso chula, Versace pa' que la vea Ella se suelta el pelo y me robé Ay, qué rico como se mene Dice que su favorito es Moncho Chavea Muero por ti, tú mueres por mí Qué rico se fue, cuando yo te di Bendito sea el día que te conocí Te amaré Yo soy querida, no soy tú, Pelegrino Que tiene la llave nuestro lindo destino Ahora me sobra money, antes no tenía Yo te pago los diamantes, la peluquería Me pude pedir libre ni piquete Un amor y compa pa' que no me respete Me pongo celosa delirio que te toca, te toca Yo quiero ser el único que te loco Es que te deseo, yo te llevo Dame un besito rico, que me acalore Y con palo de ella a mirar la vida Y amarnos sin condones, amarnos sin condones Y al amanecer, a buscar placer Tú, tú deseas mucho, yo besé tu piel Y tu placer casi, casi se me rompa El corazón lo tengo ardiendo por culpa de esa mujer Pintámbale, suéltate el pelo y báilame Todo mi dinero que gastaré Que yo quiero perderme tus pies Llénate de placer, hacerte mía para amanecer La luna y el sol se quieren ver Ese trotito te lo va a romper y yo voy a volver Para que no me honore, no sufrir ni se enrola Yo tu caso te muere, que eso es mi pistola De la calle, todo lo que a ti te mola Yo te busco en tu calle, pa' donde te deje sola Entonces bésame, posame, písame, la federicia Me gozame, písame, no tengas prisa Soy adicto a tu risa y a todas las delicias Que hacemos con maldicias, por eso Pintámbale Ella baila samba y yo ole Una voz me dijo, moncho, cántale Me acuerdo que ni lo pensé, no, no, eh Entonces le canté Y yo la semilla y me la llevé Ella se mojo cuando la besé Parece mentira, me enamoré Y me enamoré Bésame, ven, vamos a hacerlo yo otra vez Baby, bésame, dame de tu fuente y calma mi ser Que yo me estoy quedando loco Que cuando yo te miro me desencoco Y te vuelve loca cuando te toco Yo tengo mano de eso tuyo, dame un poco Dame de eso, mami Samba y yo ole A mí me miro y me enamoré Y su novio está molestándole Solo dímelo, yo te lo quito del medio Si te molesta, vente conmigo Dame una respuesta Si yo estoy dispuesto ¿Cuánto está dispuesta? No vamos a jugarnos Que nadie nos encuentra Que nadie nos encuentra Buen�� centavo se vean el video Ah, yeah Muchos travidos Necesitamos En las mis Withers O 127 O